No es la música del gueto, tanto dolor y crueldad, no, 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 no es la música del gueto, sobrevivir nada más, mi friend, hace tiempo te lo quiero decir, y hoy tengo las palabras, ya llegaron a mí, vivo agradeciendo toda esa inspiración, arrastra que me enseñan lo que en la escuela no hay tantos irresponsables que hacen tu vida miserable, desperté esta mañana y pude ver a los culpables en la cima del mundo, haciendo sus planes, no hay justicia ni derechos iguales, se va a acabar esa costumbre de matar, wow, grita la gente enojada en la calle, quemando y saqueando, corriendo y gritando, tanto dolor quiero yo que se pare, se va a acabar esa costumbre de matar, wow, grita la gente enojada en la calle, quemando y saqueando, corriendo y gritando, tanto dolor quiero yo que se pare, mi friend, quemando y saqueando esta noche, es lo que vamos a hacer, mi friend, quemando la contaminación esta noche, es lo que vamos a hacer,